No aprueban el examen de manejo 20% de solicitantes. Por lo menos 2 de cada 10 personas que acuden a presentar su examen de manejo para obtener la licencia de conducir, no saben utilizar adecuadamente los carriles de circulación, por lo que deben solicitar una segunda oportunidad para ser aprobados. Hilario Salas Briones, jefe de constancias de conducir de la Dirección de Tránsito y Vialidad, comentó que por día atienden de 10 a 15 personas para hacerles el examen de buenos conductores, de los cuales por lo menos 2 personas de cada 10 no aprueban el examen práctico, por lo cual se les rechaza para que adquieran experiencia y regresen a una segunda oportunidad. Quienes acuden a solicitar el examen para obtener la licencia de conducir oscilan entre los 16 y 40 años de edad. Primera hora. Casi lista nueva subestación de bomberos. Un 98% de avance físico presenta la construcción de la subestación de bomberos ubicada en el boulevard Carlos Canseco del fraccionamiento Pavorreales, por lo que está casi lista para dar servicio a las colonias reservas territoriales, villas de San Miguel, Los Olivos y El Campanario. Esta obra tiene una superficie de 3.199 metros cuadrados y contará con las instalaciones y equipos necesarios para que los apagafuegos puedan realizar su labor de manera eficiente. Esto ha sido todo por hoy, lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.